¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Amigas, amigos, una entrevista más aquí en Estado Inconveniente y nos faltaba una candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y es Mariana Boy de Tamborrel. Sí, hola. Gracias, estamos al límite del cierre porque ya después entra la veda electoral, lo cual hay que respetar, pero pues ahora sí que llegamos, entrevistamos a Lavarrales, a Alejandra, entrevistamos a Miquel, ahora contigo, lo cual le aprecio mucho y te lo agradezco y pues vuelvo a decirlo, Claudia no quiso, me dejó plantado, de hecho, no quiso que la entrevistamos, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo estás amiga, bien? Muy bien, muy contenta y gracias por esta entrevista. No tenía el gusto de conocerte, tú eres de Jalapa, ¿no? Yo soy de Jalapa, nací aquí y me fui a los dos años a vivir a Jalapa, crecí allá toda mi vida y estoy de vuelta aquí en la Ciudad de México desde hace 18 años. Pero a ver, ¿cómo se da esto? ¿Tú naciste aquí y al cuánto tiempo te vas a vivir a...? Yo nací aquí y a los dos años de edad a mi papá le ofrecen trabajo allá, nos movemos toda la familia a Jalapa, Veracruz y crezco allá, estudio toda la vida hasta la universidad. Sí, estudiaste Derecho. Derecho. Fíjate, tenemos algo común, estudiaste en la Náhuac. Estudié en la Náhuac de Jalapa. De Jalapa, yo estudié en la Náhuac, pero de aquí del sur, luego me corrieron en aquel entonces, era un desastre yo de chavito, me fui a la del norte porque no revalidaban las materias, tuve que hacer el sur al norte, ya sabes. Pero bueno, a ver, platícame, mi querida Mariana, ¿no eres nada del jefe Boy, tú, antes que nada? Sí, 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 sí. Mi papá, o sea, son primos segundos. Yo no lo conozco, pero sí, sí, sí. ¿Y tiene tu papá igual el carácter que tiene Tomás Boy? No, mi papá es un pan. Es un pan. ¿Qué dice tu papá? Era un pan. No, mi papá falleció en el 2009. Ah, ok. Pero bueno, no, mi papá era un pan. Persona súper noble, súper buena persona. Oye, Mariana, a ver, vamos a meternos ya en el rollo de la entrevista de la plática, de lo que es, o sea, hacia dónde vas. ¿Sí sabes a dónde te estás metiendo? Definitivamente. O sea, sí sé que es una ciudad muy compleja. Yo diría que de las más complejas del mundo. Del mundo, sin duda alguna. Digo, además, sobre todo, lo sé porque soy ciudadana, antes de ser candidata, soy ciudadana y vivo todos los días los problemas de esta ciudad, ¿no? Vivo los problemas del tráfico, se han metido a robar a mi casa, me han asaltado en el coche, me han bolseado en el metro. O sea, vivo los problemas de esta ciudad todos los días. Ahora, digo, tú estuviste del verde, pero no te habías lanzado a nada para un cargo público, ¿o sí? Así es. Llevo en el partido desde el 2003, salí de las organizaciones no gubernamentales, estuve, ahí me formé. ¿Hiciste varias cosas ahí? En las organizaciones, sí, mucho. Estuve más de tres años trabajando para Greenpeace México y antes de eso estuve en organizaciones que eran despachos de abogados sin fines de lucro, donde colaborábamos con otros organismos internacionales, en consultorías para temas ambientales y temas sociales. La verdad es que fue una experiencia que marcó mi vida, haber estado en las organizaciones no gubernamentales. En el primer despacho de abogados que estuve, ahí en Jalapa, Veracruz, me tocó salir de comisión a Luxpanapa, a la zona de Luxpanapa. Y, pues bueno, para llegar al poblado que tenía que llegar de entrada, la forma de llegar, pues, digo, increíble, llegué en camión a la mitad de la carretera y de ahí tuve que tomar distintos transportes hasta llegar a este poblado. Y el propósito de esta comisión era justo poder platicar con la gente porque era una población muy pobre, muchos de ellos en pobreza extrema, y estaban utilizando el pesticida para pescar. Echaban el pesticida en el río, se morían los peces, los recogían y los vendían. Y la gente se empezó a intoxicar y empezó a ver malformaciones congénitas, casos de aborto. Entonces fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Y ver las condiciones en las que estaba viviendo la gente, definitivamente marcó mi vida. Y a partir de ahí dije, pues, quiero seguir trabajando por la gente, seguir trabajando por los temas ambientales. Y de ahí, pues, me arranqué. Ahora, ¿cómo entras al Partido Verde? ¿Por qué el Partido Verde? Me invitan al Partido Verde. Cuando yo estaba en Greenpeace, tuve mucho contacto con la gente del Partido Verde, diputados, senadores, por cabildeo. Greenpeace es una organización que se dedica a incidir en las políticas públicas y principalmente en el desarrollo de iniciativas, de leyes, de reformas. Entonces estábamos trabajando en una iniciativa de ley de residuos, para reformar la ley de residuos federal. Y tuve mucho contacto con legisladores del Partido Verde. Y a partir de ahí me invitan a trabajar. Y, pues, la verdad, me lo pensé mucho porque trabajar en Greenpeace es, de verdad, que una experiencia increíble. Ahora, María, dime una cosa. Tú, antes de entrar en todo este rollo, ¿qué pensabas tú de la política mexicana? Es decir, tú lo veías desde afuera. Greenpeace siempre ha sido una organización, o no sé cómo le diga, pero siempre ha estado como en contra de muchas cosas del gobierno. Sí, muy crítica. Hablo del gobierno federal, ¿no? Sí, así es. ¿Qué pasa? ¿Cómo de repente dices, pues sí me late, para tratar de cambiar todo este rollo? Claro, justo eso es lo que me motiva a salirme y por eso tuve como tanta resistencia. Una, porque me gustaba mucho Greenpeace, muy satisfactorio el trabajo ahí. Pero, por otro lado, porque cambiar del sector, de las ONGs al sector público, pues muy difícil, sobre todo siendo una organización tan crítica. Pero creo, estoy completamente convencida, que si no somos los ciudadanos que estamos comprometidos y empezamos a tomar estas posiciones de gobierno para realmente hacer los cambios, pues siempre se quedan en las manos de los mismos de siempre. Y como ciudadanos nos quejamos, ¿no? Fíjate que yo he platicado con varios candidatos a la presidencia, también con, como te decía yo, para jefe de gobierno, para alcaldes, para gobernadores, he platicado mucho. Efectivamente, yo creo que el principal problema de este país viene de la educación y de nuestras familias. No le echemos tanto a la culpa, lo he dicho varias veces, al presidente de la República. Tenemos que poner también de nuestra parte, cada uno de nosotros. Dime, me gustaría preguntarte, ¿qué pasó entre el verde y el PRI en la Ciudad de México? ¿Y la continente federal se van juntos? Pues aquí, digo, el Partido Verde se ha estado consolidando a lo largo de los últimos procesos electorales. Cada vez tenemos perfiles más preparados, gente joven, con ideas frescas, pues no solamente para la ciudad, sino para el país. Y puntualmente aquí en la Ciudad de México, pues teníamos este, pues tenemos perfiles para las alcaldías, para la jefatura de gobierno, y por eso decidimos no ir con el PRI. Y aparte que, bueno, es muy claro que traemos proyectos diferentes para la Ciudad de México. Las posturas de Miquel Arreola y las posturas de Mariana Boy son completamente diferentes para la ciudad. Si se hubieran juntado, ¿no hubieran llegado más alto? ¿O podrían llegar más alto? Más bien es la pregunta. Pues, mira, no lo sé. Digo, seguramente que juntando votación de ambos partidos, seguramente sería más alto. Pero creo que lo importante es ser fiel al proyecto que tenemos aquí en la Ciudad de México, que es distinto al que trae Miquel Arreola. Nosotros estamos buscando una ciudad sustentable, una ciudad justa, una ciudad igualitaria. Pero sobre todo creo que lo que nos distingue es la trayectoria que tenemos, en este caso Miquel y yo, y en general los candidatos, que es lo que he podido platicar mucho con los ciudadanos, que es importante que hagamos un análisis más allá de las propuestas de las que traemos cada uno de nosotros, es quiénes somos. ¿Quién es un candidato que realmente puede cumplir lo que está prometiendo? ¿Quién acredita cumplir lo que promete? Y eso es lo que es más importante, y esa es una de las grandes distinciones que tenemos o que tengo con los otros candidatos. Fíjate, Mariana, yo te he visto en los debates que ha habido para la jefatura de gobierno, bueno, para jefe de gobierno, y no porque estés aquí, y lo digo públicamente, te vas a una persona muy brillante, una persona estudiante, una persona que sabe del complejo de esta ciudad, y la verdad, digo, creo que puedes llegar muy, muy alto, y si no, pues adelante a ver qué pasa, ¿no? Pero dime, ¿sabes en qué lugar estás en las encuestas hoy en día? Pues ya lo vamos a ver el domingo, la verdad es que no hicimos encuestas, lo que sí te puedo decir es que vimos un crecimiento muy claro a lo largo de esta contienda, yo empecé con 0% de conocimiento, es decir, la gente no me conocía al inicio de esta campaña, y hoy estamos por arriba del 45% de conocimiento, lo cual es muy bueno, y es, pues, digo, es en muy poco tiempo se dio este crecimiento muy rápido. Oye, tus propuestas, a ver, ¿cuáles serían las, en lo que es movilidad, en lo que es la seguridad, en lo que es este todo, pues, los grandes problemas de salud en México, ¿qué serían? Claro. Yo diría que es, ok, el agua, que es un punto de... Sin duda. Pero principalmente la seguridad. La movilidad, todas las cosas que vemos en esta gran urbe, que es una cosa impresionante, la corrupción en las policías, entonces, Roy, ¿cuáles serían tus propuestas principales? Cuatro puntos, dime. Ok, digo, es complejo todos estos temas, son como los más complejos que tenemos en la ciudad, y no hay una sola propuesta mágica para resolver cada tema. Es que siempre se la pasan, se agarran, se dan con todo, pero nadie da propuestas. Claro, sí, de acuerdo. ¿Cuáles serían tus propuestas para que la gente lo sepa? Número uno, para el tema de seguridad, creo que lo más importante es que podamos revisar todas las cámaras de videovigilancia que ya están colocadas en la ciudad, y que muchas de estas nos sirven, porque si no hacemos que estas cámaras funcionen, pues es un dinero tirado a la basura de la inversión que hizo el gobierno capitalino. Entonces, vamos a reparar estas cámaras de videovigilancia, los botones de pánico que ya están colocados, y vamos a ampliar esta red de videovigilancia. Tenemos muchas colonias inseguras que no están vigiladas. Entonces, vamos a ampliar esta red, pero lo vamos a hacer con los ciudadanos y con las empresas que ya cuentan con cámaras colocadas en empresas, en las fachadas de sus empresas, de sus casas, para que las conecten al sistema de la Ciudad de México. Y con esto, vamos a poder destinar recursos muy estratégicamente a colonias donde realmente necesitan que el gobierno capitalino coloque cámaras de videovigilancia. Ahora, ¿también estás de acuerdo conmigo que las policías deberían estar más preparadas y mejor pagadas? Sin duda alguna. O sea, de nada nos sirve tener cámaras o botones de pánico si cuando usas el botón de pánico no llega el policía, o está coludido con el que te asalto, necesitamos una policía que tenga un número uno. Preparada, estudiada y bien pagada. Claro. Necesitamos pagarles mejor. Hoy tenemos policías que ganan cuatro mil quinientos pesos y obviamente no están dispuestos a arriesgar su vida en esta ciudad todos los días por cuatro mil quinientos pesos. Entonces, vamos a pagarles mejor. Vamos a redefinir también el perfil de los policías. En otros países, los policías, ser policía es como ser arquitecto, como ser ingeniero, como ser abogado. Aquí no es así. Entonces, vamos a profesionalizarlos, pero no solo con capacitación, sino redefiniendo el perfil que queremos de los policías. Si cumples estos requisitos, puedes ocupar esta posición. Si no cumples estos requisitos, no se puede. Fíjate, el otro día entrevistando yo al jefe del SAT, a Osvaldo Santín, y antes a Aristóteles Núñez, que fue el jefe del SAT, le decía que pagamos impuestos de primer mundo y tenemos servicios de cuarto mundo, no nada más en México, en el país. Yo, por ejemplo, lo he palantejado en varias entrevistas, yo ando en una Vespa, normalmente, y es un volado salir a la calle y no sabes si vas a regresar a tu casa o no. ¿Por qué? Baches, hoyos, coladeras, pap, pap, es increíble. Pero eso sí, se acercan las elecciones y todos los que van a alcaldes ahora, ya no delegados, sino alcaldes ahora, ves el otro día en Televisa, que tanto cerca de Televisa, donde yo llego en la Vespa, me quejaba yo en el programa de hoy donde estoy, de repente decía, al delegado, ta, 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 hagan esto. No nos pelaban. Ahora, curiosamente, a las dos semanas, ya pavimentaron todo, pintaron las banquetitas, todo muy a gusto. El desasolve lo hacen en épocas de lluvia. Es lamentable. Es que no es que estén inventando el hilo negro. No, no, definitivamente. O sea, la desatención que ha habido por parte de las autoridades a la ciudad es muy evidente, ¿no? Yo me muevo en bicicleta también en esta ciudad, soy ciclista, y sufro los mismos problemas que tú, entre los baches, las coladeras, o sea, son problemas que vivimos todos los días y el gobierno capitalino se enfoca más bien a ver a quién le regala un tinaco, a quién le regala una licuadora para que le apoye políticamente. En eso se nos va el tiempo de los funcionarios y el recurso de la ciudad. Oye, a ver, puntualmente dime unas cosas. Hay dos puntos aquí importantes que tú has hablado, tus propuestas, los bancos de alimentos y las tarjetas de prepago en el transporte. ¿Cómo sería esto? Bancos de alimentos es un tema fundamental, que no nada más tenemos una crisis a nivel mundial, sino aquí también en el país. Estamos desperdiciando más de 20 millones de toneladas de alimentos que podrían recuperarse y entregarse a la gente que hoy vive en situación de carencia alimentaria. Y tenemos más de 20 millones de mexicanos que están en esta situación de pobreza alimentaria. Lo que sucede es que no hemos tenido un mecanismo eficiente de recuperar estos alimentos que están en perfecto estado para consumo y se van a la basura estos 20 millones de toneladas al año. Entonces, la propuesta muy puntual del partido es que podamos tener, obviamente, como gobierno, tenemos que garantizar el derecho a la alimentación y en ese sentido tenemos que jugar un papel primordial. Vamos a crear estos bancos de alimento que son públicos, porque ya existen algunos que son de una asociación de bancos de alimentos que han sido muy exitosos, la verdad. Pero vamos a crear estos bancos de alimentos públicos para que sea el gobierno quien los pueda canalizar estos alimentos a la gente que más lo necesita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pidiéndole a la central de abastos, a los mercados, a las tiendas de autoservicio, que todos los alimentos que estén en perfectas condiciones para consumo, los trasladen al banco de alimentos. Y este banco de alimentos a su vez lo va a repartir a la gente que está en situación de pobreza alimentaria. Mariana, Mariana, dime algo. El segundo piso, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que ves en el segundo piso? Que de repente, para mí, es muy buena idea. Desde hace mucho, yo me acuerdo que el señor las carga Milbo en aquel entonces. Tú estás muy chica, yo tengo 54 años, 55 ya. Pero me acuerdo que esa idea se le había ocurrido una vez a él y se morían de la risa. Ahora ya está, bueno, la cosa que ya está. Pero es increíble, cosas que de repente no podemos ver o que se den una vueltecita en Miami y todo, de donde pasan los automóviles y te lo cargan directamente a tu tarjeta y pasas. Aquí se hace un embudo que hace más tráfico arriba. Luego hay otros, volvemos a lo mismo, el ciudadano que de repente saca sus, supuestamente tienes para comprar un Mercedes, pero sacas tus placas en el estado de Morelos o del estado de México para no pagar todas estas cosas. El segundo piso, ¿cómo lo ves? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué se podría hacer? Mira, de entrada yo creo que a mí me parece que tendríamos que, para empezar, estar privilegiando una política de transporte público. Es increíble, ¿verdad?, que todas las delegaciones del sur y del oriente no tengan transporte público estructurado. O sea, la gente se tiene que mover sí o sí en microbús, en pesero. Y es una pesadilla. Antierro estuve haciendo un recorrido en las delegaciones del sur y la gente pasa hasta dos horas esperando el microbús. Que me parece muy importante, pero ¿por qué estamos usando hoy el coche aquí en esta ciudad? ¿Por qué no sucede como en otros países? Pues porque no tienes un transporte público eficiente. Entonces mejor usas el coche. Que necesitaríamos realmente empezar a mejorar el transporte público de esta ciudad como sucede en Londres, en Nueva York. La gente se mueve en transporte público. Usted, el metro es muy eficiente. Aquí en nuestra ciudad no lo es. ¿Has visitado las zonas más marginadas de esta ciudad de México? ¿Las conoces? ¿Has metido a fondo? Sí, 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 claro. Estuvimos en varias colonias donde ninguno de los candidatos entró. Y cómo necesitan ayuda, ¿eh? Es impresionante. Por eso justo decía que tenemos un abandono en toda la ciudad que es verdaderamente impresionante. Sobre todo las colonias que están ubicadas en los límites con otras entidades federativas están completamente abandonadas. Es como la zona fronteriza del país. Nadie mete las manos. ¿Qué se puede hacer? Porque estamos hablando de una cosa muy seria, muy grave ese problema de esta ciudad. Muy. La tercera parte, los capitalinos, no tiene agua todos los días. Y la verdad es que ha sido, fue una de las grandes sorpresas y, pues, en esta campaña. Estuve en la delegación Iztapalapa y hay gente que no recibe agua desde el sismo. O sea, es decir, hace casi nueve meses no reciben agua. ¿Pero qué se puede hacer, Mariana? ¿Qué se puede hacer? Número uno, necesitamos reparar la red hidráulica de la ciudad. ¿Es obsoleta? Obsoleta. O sea, perdemos el 40% del agua, la perdemos por fugas de la red hidráulica. Que no se le ha invertido un peso hace años. Entonces, vamos a meterle mano a la red hidráulica para reparar, recuperar este 40%. Con eso vamos a poder tener agua, pues, para todos. Y dos, también es increíble que los grandes consumidores hoy están recibiendo un subsidio. Y mucho he puesto este ejemplo porque es muy claro. En colonias como Lomas de Chapultepec se consumen hasta 800 litros por día por persona. Y en delegaciones como Iztapalapa puede ser un consumo de 28. La Organización de Naciones Unidas te recomienda 100 litros al día por persona. Las lomas están en 800. Lo que necesitamos es tener una distribución más justa del agua. Vamos a quitar estos subsidios a los grandes consumidores y vamos a empezar a sancionar también los consumos excesivos para desincentivar. Exactamente. Que la gente que más consume agua se le cobre más. Claro. Y que se sancione. O sea, tiene que estar topado. No, o sea, puedes tener un consumo de tanto pero cuando te excedas pues vas a pagar más. El transporte público. Hablábamos también de eso. A mí me gusta ese rollo que hay camiones para mujeres y para hombres lo cual luego ni se respeta. No se respeta. Hicimos un recorrido en el metro. ¿Y tú sabías que se mueren? Estaba viendo una estadística que es una locura. Cerca de cuatro mujeres por hora mueren o las matan en toda la República Mexicana. Es una locura. Es una cosa increíble. ¿Qué hacer también para que las mujeres que viven muy lejos para venir a trabajar aquí a la Ciudad de México que viven a los alrededores que hacen cuatro o tres horas para venir a trabajar también no saben si van a regresar o no a su casa? Una, necesitamos más seguridad en toda la ciudad, ¿no? Como decíamos. Y dos, creo que sí es muy importante que podamos incrementar la infraestructura de transporte público que tenemos. O sea, crecer la infraestructura del metro, de metrobús, de trolebús, ¿no? O sea, hoy tenemos un sistema de transporte eléctrico que ha habido una inversión muy importante desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 30 años se ha abandonado. El transporte eléctrico es el más eficiente en términos ambientales. Tenemos la inversión, la infraestructura. Vamos a recuperar también por lo menos unos 40 kilómetros de sistema de transporte eléctrico de la ciudad para tener corredores de cero emisiones y poder conectar todas estas delegaciones del sur, del oriente que no tienen transporte público estructurado para que puedan llegar a las delegaciones del centro. Oye, ya me acordé. Hablábamos también del segundo piso. ¿Cuál es tu opinión? Es decir, ¿está bien hecho? ¿Está con ese TAC? ¿Se paga? ¿Cuál es tu opinión? Porque de repente, digo, se hace más tráfico porque de repente si se te acabó tu crédito, te tiene que sacar, se hace un desastre por acá y luego por allá. ¿Qué se podría hacer para hacerlo un poco más moderno? Sí, a mí me parece que definitivamente no es eficiente y además sabemos que el segundo piso es solo para algunos cuantos, lo cual no se vale. De entrada, yo te diría que todo este tipo de obras que se hacen además con impuestos de los ciudadanos tendrían que ser gratis. Eso, de entrada, tendrían que ser gratis. ¿Por qué tendríamos que estar pagando lo que ya se pagó con recursos de los mismos ciudadanos de los impuestos? Y claro. Claro. Y obviamente, pues intervenir de una manera ingenieril a este proyecto es muy complicado. Tendríamos que checarlo con los expertos para ver qué adaptación podríamos hacer en el segundo piso para que pudiera ser mucho más eficiente y mucho más fluido. Tres cosas y termino. A ver, purificación, el carpintero declinó y está a favor de Alejandra Barrales. ¿Tú crees que en un momento dado bueno, no sé si ya es muy tarde que Miquel y tú se pudieran de alguna manera hacer lo mismo o ya lo ves imposible? definitivamente no. O sea, traemos proyectos... Te lo tengo que preguntar. No, claro, me queda clarísimo y qué bueno que lo preguntas porque además creo que ha habido un poco de confusión incluso entre los capitalinos. El PRI y el Verde no tenemos nada que ver en la Ciudad de México. Incluso, digo, hemos hecho declaraciones. Miquel intentó confundir al electorado robándose propuestas de Mariana Boy aquí en la Ciudad de México. Traemos proyectos completamente distintos y de ninguna manera nosotros estaríamos defraudando a los ciudadanos que han creído en el proyecto de Mariana Boy, que han creído en el proyecto del Verde. Nosotros seguimos por la línea con las mismas propuestas y con la misma visión de Ciudad que hemos planteado desde el inicio. No vamos a declinar en favor de ningún partido político. Yo soñaría, fíjate, lo que de repente me levanto y digo ojalá pase esto. No sé, no hablo de ningún partido a lo que me refiero. Las encuestas marcan que a lo mejor está arriba la desmanuele. No sé. Si llegase a ganar algún partido, no sé, en este caso a desmanuele, no sabemos en un escenario, no creo en las estadísticas, pero bueno, ahí está. Pero sí me gustaría que por ejemplo el Congreso no fuera la mayoría de ellos, sino que fuera por ejemplo el Verde, el PRI, no sé, que fuera para que hubiera un equilibrio, un equilibrio, una balanza, porque si no esto va a ser un desastre. Eso es mi opinión. Claro, no, claro, y bueno, también por eso estamos exhortando a todos los ciudadanos que no solamente voten por Mariana hoy, sino que voten por nuestros candidatos en el Congreso. Claro, a diputados, al Senado, y conocer un poquito, eso también de repente, la gente no sabe, los ciudadanos sabemos del Verde quién es, qué ha hecho, qué ha trabajado, sino se van por un rollo de muchas cosas, comerciales, populismo, por muchas cosas, pero ojalá de verdad la gente piense, que todos voten, sin duda todos hay que votar, piensen bien por quién van a votar, su voto por favor, de verdad, analicen, lean lo que han hecho sus candidatos preferidos, para que no vayan, no se vayan a arrepentir, como pasó en Inglaterra, ha pasado con el Brexit, con este rollo, cosas que de repente nos podemos lamentar y podemos retroceder, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo, creo que el poder de decidir quién nos gobierna en esta ciudad y en este país esté nosotros los ciudadanos, pero tenemos que salir a votar, si no salimos a votar, pues no se vale quejarse después. ¿Dos cosas? ¿Eres casada? No. Ah, chihuahua, mira, podría ser la jefa de gobierno más solicitada, ¿no? Eres guapa, con todo respeto, le digo, inteligente, te deseamos mucha suerte y ahí te va. Te voy a hacer preguntas, no hombre, si lo que te venga a la mente inmediatamente me lo contes con una palabra. Sí. Víquel Arreola. Conservador. Barrales. Izquierda. Sheinbaum. Científica. Enrique Peña Nieto. Presidente del PRI. MID. Buen candidato. Alejandro Manuel López Obrador. Campaña de 18 años. Anaya. Inteligente. El Bronco. Ciudadano. Sin muchas propuestas. Ok. Mariana, voy. Honesta. Muchas gracias. Por último, ¿por qué votar por ti? Porque soy una persona que ha dado resultados a lo largo de los 20 años, a lo que he dedicado mi vida profesional, siempre he dado resultados. Puedo acreditar que lo que prometo lo cumplo y que soy una persona que trabaja realmente por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de los mexicanos. ¿Tú eres de familia media? ¿O eres adinerada o vienes de abajo? No, familia media. ¿Para que la gente te conozca? Sí, familia clase media. Ok. Pues ella es Mariana Boyle. Deseamos mucha suerte, mucha suerte. Es gente muy inteligente y ojalá tengamos muchas Marianas Boyle en este país. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.